Inspirado en el registro de largas sequías en Nuevo León, Raúl Acosta Murillo, estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, creó el prototipo de un biofiltro para desalinizar el agua de mar. Este contiene bacterias genéticamente modificadas de E. coli, con la capacidad de adherirse a unas perlas de sílice que absorberán la sal. Nosotros nos encontramos todavía estudiando cómo las modificaciones genéticas que le dimos a la bacteria afectan qué tanta sal puede absorber y qué tan rápido pueden crecer. Ya después de haber conocido esto, podemos pasar a una etapa en la que la aplicamos a otros organismos vivos y estamos más cerca de aplicarlo como un biofiltro. Y si ya encontramos una combinación ganadora, por así decirlo, pues podríamos pasar a pruebas más grandes con mayores cantidades de sal, mayores cantidades de agua. Con apoyo de su asesor, Ever Torres, el proyecto avanza a pruebas cada vez más grandes. Aunque el agua se puede desalinizar con métodos físicos y químicos, el también docente de la preparatoria 2 confía en llevar el proceso desde lo biológico, además que ayudaría a extraer contaminantes del vital líquido. Un filtro de agua salada con bacterias puede ser una metodología que pueda apoyar a estos procesos de desalinización. Existen muchos procesos físicos, procesos químicos y pues ahora queremos apostarle también a un proceso biológico. La idea del filtro también no solamente es desalinizar, sino también que sea un elemento que ayude a este proceso de limpieza del agua. A veces lo más complicado de quitarle al agua, las bacterias lo pueden hacer fácilmente. En noviembre de 2021, Raúl y Ever ganaron el primer lugar en la Feria Internacional de Ciencias, Ingenierías y Humanidades con el biofiltro de anclaje sílice en E. coli para la recuperación de iones de sodio en agua salada. Con imágenes de Remo Gutiérrez, Fernanda López, ABC Noticias.